Pásale Pedro, falta uno nada más, es Pedro Pedro, avanza Pedro Let's go, let's go ¿Quién te pone a inventar tomates? Que no sé para qué Para eso le doy, let's go, que fácil Se salvó Lo maté, díganme que lo maté ¡Sí! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Kodek y el día de hoy, en colaboración con Epic Games Les traigo esta chulada de mapa De creativo que jugué con los colaboradores Recuerda que puedes jugar conmigo Lo único que tienes que hacer es escribir en un comentario Tu ID y la próxima vez vas a estar jugando Conmigo en estos videos Venga, no olviden dejar su me gusta hermanitos Y muchas gracias, también suscríbanse Kodek en la tienda del Fortnite A ver chicos, Shadow vs Ghost Ok chicos, al parecer Vamos a pelear un equipo con otro Con trampas, va a haber láseres Creo que nos avisan acá por donde van a estar las trampas A ver cómo nos va, va a estar fácil Vamos a empezar bandita, listo, listo, listo Parle con todo bandita Ok, misión aceptada Ok, ¿qué equipo soy? Ah, ok, ok ¿Vamos a brincar esto? ¿Qué? ¿Cómo pongo trampas? Ah, ok, 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 ok Yo soy de los malos No puedo ponerles trampas, creo ¿Estoy solo? Oh my god, oh my god Se me está yendo uno Se me está yendo uno Se me está yendo uno ¿Qué, qué, qué? ¿Alguien está atorado allá o qué? ¿Quién gritó? ¿Quién es yo? No sé qué está pasando ¿Qué es eso? ¿Qué puse? Oh my god ¿Quién es el zombie? Oh, let's go, let's go No lo había entendido Ya lo estoy agarrando, lo estoy agarrando Puedo hacerle sacar muchas travesuras Mate a Moscú Qué bueno soy Porque alguien me está viendo y no se mueve ¿Estoy yo contra todos? Let's go Pásale para acá, pásale para acá Señores, señores No le había entendido nada No sabía quién era quién Pásale, 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 Pedro Falta uno nada más Es Pedro Pedro, avanza, Pedro No seas tramposo, Pedro Gané No le había entendido Este mapa no lo recomendó Pedro Chicos, muchas gracias a Pedrito ¿Perdí? ¿Por qué? ¿Por qué? Según yo había ganado ¿Qué? Ahí está, ahí está Ahora yo soy de los buenos Tienes que picarle a esos, Lilo ¿Eres tú la que está ahí? Son como trampas, Lilo Pero tienes que picarle cuando estemos enfrente de ella, Lilo Está bien difícil esto ¿Alguien ha muerto? Ah, Lilo ya se enojó Espérate, Lilo Espérate, Lilo Espérate Cuidado que ahí los van a trampear a todos Let's go Mira, Pedro está de tramposo Pedro está de tramposo Ah, te creas, Lilo No es cierto Ah, te creas, Lilo Sí es cierto Mata al Flash, Lilo Let's go ¿Qué es esto? ¡No! No Ya vi, Lilo Ya lo noté ¿Quién ganó? Mígame que ganamos ahora Ah, victoria, victoria Let's go Bien merecida Bien merecida la victoria, chicos Oiga, si gana uno de los que está del lado de los malos Es el mejor del mundo, eh Oficialmente A ver, a ver ¿Otra vez? Ah, qué envidia, Lilo Eh, me da miedo, Lilo Ahí está, ahí está ¿Ya mató alguien, Lilo? Sí, allá No, Lilo Muy lenta, Lilo Muy lenta, Lilo Muy lenta, Lilo Muy lenta, Lilo No, 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 no ¿Sí? ¿Quién era? ¿Bloqueado? ¿Por qué? ¿Por qué? No, miren que morimos No, miren que morimos No, no, no Oh, my God Pásenle, pásenle Adelante, pásenle Let's go, let's go ¿Quién te ponen tantos tomates? Para eso, Lilo Let's go Qué fácil Sí, buenas tardes Buenas tardes Con permiso Con permiso Con permiso Uy, Lilo Uy, cerca Cerca ¿Este qué pasa? Jump? Ok, ok Pásale tú, pásale tú Pásale tú, pásale tú Pásale tú Pásale, pásale Pásale, policía Policía, policía Confía en mí, confía en mí Confía en mí, confía en mí Ah, no, manches ¿Dónde? Ah, que sea lo que yo quisiera Que sea lo que yo quisiera Ok, ok, ok Buenas tardes ¡Es cierto, Lilo! ¡Oh, me iba a devolver! ¡Me iba a devolver! ¡No! ¡Oh, ganamos todos vos, Lilo! A ver, a ver, a ver A ver Pásale, pásale Adelante, adelante, adelante ¡Ah, Moscú! Buena, eh, Moscú Buena ¿Lilo a quién quiere matar? ¿Qué está haciendo? Yo ya no Ah, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pero? ¿Pedro? ¡Oh! ¿Qué? Nada, Pedro, el abusador A ver, a ver ¿Será Alan? Ah, no, es Ronnie ¿Roni qué va a pedir? ¡No! ¡Quemaron a todos! ¡No! ¡Ah, Ronnie! ¡Let's go, Ronnie! Vamos, Ronnie Este es como la defensiva Es declarativo Creo que no se puede activar Dos veces la mano No, no se puede ¡Uy, un balón! Vamos, Ronnie Vamos, Ronnie ¡Pedro! ¡Vamos, Pedro! Tiene una granada Pedro y no la ha usado ¡Vamos, Pedro! ¡No! ¡No la necesito! ¿Sí, yo la aventé? Yo congelé a alguien ¿Ganó a Pedro o no? Porque dice que Nunca hemos podido llegar Hasta el final Yo entiendo Porque dice que ganamos Pero no importa Está bueno Mientras yo gane No me importa El destino de los demás A ver, a ver, a ver ¡Eh! ¡Epa! ¡Epale, epale! ¡Górrele! ¡Ah, no es cierto! Bueno, pasen buenas tardes Pasen buenas tardes ¿Quién le tocó? ¿Quién le tocó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es Moscú? ¿Es Moscú? No, vamos Ya vi, ya vi, ya vi ¡Eh, Moscú! ¡Te va uno para adelante! ¡Va uno allá! ¡Moscú, se te escapó uno! ¡Se te escapó uno, Moscú! ¿Es Lilo ya? ¿Es Lilo? ¡Cuidado, Lilo! No Le va a picarle Alba, ya le pico Ya le picó, Lilo Ya le picó, Lilo Vamos, ábrete 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 ¿Qué pasó? Ábrete Ahí está, ahí está Ahí está Ah, buenas tardes No es cierto Ah, sí, sí equivocó Risa de burro Risa de burro Let's go Let's go Pásenle, pásenle No, pero la uso mal, la uso mal La uso mal ¿Se puede brincar esto? Sí, fácil Fácil No, no quiero pasar yo primero No pasa nada, Lilo, ya está hecho Fácil, otra vez equivocó Moscú, no le sabe No le sabe No le sabe el buen Moscuardo Buenas tardes, con permiso, pásenle, pásenle Jóvenes, jóvenes ilustres Pásenle, pásenle, jóvenes ilustres Me quiere eliminar a mí, vayan ustedes Me quiere eliminar a mí, chicos Ah, let's go ¿Este cómo se hace? Nada más bajo Eh, había minas ahí, ¿por qué no se activaron? Ahí está, ahí está, perdimos todos No ¿Qué fue eso? Ganamos Let's go ¿Por qué? Porque dice que nunca ganan los que ponen las trampas Son los más buenos, la neta Vamos, 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 vamos Oh my god ¿Quién murió, Lilo? ¿Quién fue eliminada, Lilo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está yendo hasta adelante? Eh, chicos, recuerden que si él no prende las trampas, ganamos todos Si él no prende, ganamos todos Eh, si lo prende, estamos felitos ¿Ya lo prendió o no lo prendió? Eh, prende este, estamos todos aquí Prende este Nos puedes eliminar a todos Ahí está, ahí está Prende este, prende este, prende este Ya no sé quién es ¡Ah, se lo prendió! ¡No es cierto! ¡No! No, no puede ser Vamos a tener que expectear a ver quién va ganando ¿Quién está vivo? ¡No, Moscú! ¿Quién fue el inteligente? ¡Wow! Pedro, te puede encerrar ahí, Pedro Pedro, te puede encerrar ahí, cuidado Ya nada más quedas ahí, espérate Brinca, brinca Estás solo, Pedro Te puedes, Pedro Confío en ti Deja desactivo No, no, no Deja desactivo No 12, sí, ganó Mira, es buenísimo ¿Quién dice que está Que está Que es malo? ¿Cuál yo, Alan? ¡No! Va, otra, otra Porque está bueno Otra porque está bueno Venga, venga, venga La última, ahora sí, chicos ¡Ey, yo quiero ser el malo! ¡Yo quiero ser el malo! A ver, vamos a ver, vamos a ver A ver, vamos a ver ¡Uh! ¡Let's go! ¡Let's go! Pásenle, pásenle, pásenle ¿Para qué mañana? Mañana es tarde Mañana es tarde Mañana es tarde ¿Puedo, puedo darle silenio de paso Si quiero? ¿Quién va corriendo? ¿Quién va corriendo? ¡Eh! Ya deje de correr Ya deje de correr Ya deje de correr Ya deje de correr Pásenle, pásenle Que mañana es tarde No sé cómo prenderlo No, ni siquiera sé cómo prenderlo Se salvó ¡Lo maté! ¡Díganme que lo maté! ¡Sí! Era él que me estaba burlando Vamos, vamos Pásenle, pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Pásenle Vamos Dos son buenos Dos son buenos Dos son buenos Pásenle, pásenle ¡Oh! ¿Se quedan arriba? ¿Se salvan? ¡No es cierto! ¡No sabía eso! Madre mía Ya me agüité Ya me voy Vámonos A ver, se crean Vámonos Vámonos, vámonos A que nadie pase A que nadie pase A que nadie pase A los retos A que nadie pasa A que nadie pasa A que nadie pasa A los retos Los retos A que ninguno pasa Está bien No sé quién se sacrificó Pero lo hizo Como todo un campeón Hay un vehículo Que cae aquí ¿Cuál es? Este nunca lo he visto ¡Eh! Lo prendí No pasó nada Supongo que hay un vehículo Que cae ahí Es igual No les hice ir A ninguna parte Pero estuvo bueno No, no, no ¡No! ¡Let's go! ¡Let's go! Nadie se eliminó No, eh Va bien lejos Espérenle Espérense Somos amigos Somos amigos Confíen en mí Chicos Confíen en mí Por favor ¡No! ¡Moscú! Ya me cansé No hay un sniper Enfrente como ahorita Ahorita hay un sniper Acá está el final Ya les apunté el final ¿Neta? ¿Nadie pasó? No, hombre Desaprovecharon la oportunidad ¡Liviné a Moscú! ¡Liviné a Moscú! Pero el mejor día de mi vida Vamos Flash Vamos Está Lilu Falta alguien ¿No? Se me perdió alguien Ya no puedo activar ¿Neta? ¿Quién perdió? Ven Lilu Es más Lilu Te prometo que te voy a dejar pasar Confías en mí Confía en mí ¿Cómo las desactivo? Espérate Deja las desactivas ¿Están activadas? Ah, no Lilu Creo que alguien tiene que pasar Y ya no se puede Esa no la puedo activar Nomás la puedo hacer invisible ¡Ah! No podrás pisar y luego devolverte De verdad te quiero ayudar, Lilu Te lo prometo No sé cómo hacerle Pero no sé cómo hacerle Confía en mí, Lilu ¿Cuándo te he fallado, Lilu? Mejores amigos por siempre No, no, no Lilu, es en serio Lilu Pero creo que ya no puedo ayudarla No puedo ayudarla porque Este no lo puedo desactivar ¡Ah! Hay un caminito, Lilu Hay un caminito Velo, 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 velo Hay un camino Mira, me quito, me quito Sigue el caminito Sigue el caminito Mira, mira Me hice por acá, me hice por acá Me hice por acá Para que confíes en mí No, quiero que confíes en mí bien Aquí, para que sientas la presión Confía en mí, Lilu Lilu, ¿cuándo te he fallado, Lilu? Lilu, confía en mí Viene la tormenta No es broma Hay una tormenta naranja ¡Voltea! Te va a matar Te va a eliminar Te va a eliminar Pasa por ahí Pasa por ahí Pasa por ahí Lilu Hay un caminito Confía en mí, Lilu Hay un caminito ¡Te vas a ver! ¡Sí le iba a dejar ganar! Lilu, ¿por qué no confiaste en mí? Si le iba a dejar ganar No confiaron en mí, chicos Esa es la fe que me tienen Mi público Mis amigos Mis seguidores Familia ¡Ah, chicos! Muchas gracias por haber jugado, chicos, conmigo Ok Hermanitos Este es el código del mapa Se los dejo aquí en pantalla Para que el editor no batalle Qué buena persona que soy Qué buena persona que soy Se llama Shadow vs Ghost Trampas contra corredores Está bueno Está divertido el mapa Traten de juntar a bastantes amigos Para que sea todavía aún mejor Les agradezco muchísimo Que hayan visto el video Recuerden que si me dejan un comentario Su ID Yo estaré agregándolos Para poder jugar juntos En el siguiente mapa de creativo También recuerden Que pueden usar la tienda de Fortnite Código Codec Y no olviden dejar su me gusta, chicos A este video Y suscribirse Déjenme un comentario también Qué tipo de mapa les gustaría Que jugáramos Si ustedes conocen algún mapa en especial Estaría bomba Que me lo dejaran ahí en los comentarios Por mi parte es todo Yo soy Codec Y muchas gracias a Epic Games Por hacer esto posible Nos veo en el próximo video, chicos Hasta la próxima Venga